Traemos gente adulta. Entonces, pues, digo, son cosas como se los dije yo a ellos, no son cosas que se pueden de manera rápida tener una decisión y decir, pues tienen la seguridad, pero pues afortunadamente estamos viendo nuevamente la postura, ¿no? Por lo pronto, pues aquí hay que sufrir hasta el viernes para obtener nuestro objetivo. Ay, a nuestros familiares desaparecidos les decimos que los vamos... Gracias. ¿Pero por qué es el viernes? Es que es lo que no entiendo tampoco yo. Nos están haciendo el favor, el grande favor de darnos una reunión, pero hasta el día viernes. Hasta el día viernes vamos a tener una reunión con el consejo. Lo que ellos me comentan es que el consejo es quien va a tomar, a escuchar nuestro planteamiento y tomar alguna decisión. ¿Y les aseguran que...? Pero hasta el viernes se invita. Hasta el día viernes a las 2 de la tarde creo que me dejan. ¿Pero ahorita todos van a hacer la movilización? Sí, 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 definitivamente. Nosotros vamos a continuar con nuestro movimiento y como ya lo había comentado, todas las familias vamos a mantenernos aquí hasta tener una respuesta positiva. ¿A esta reunión con el consejo acudiría al bar Cabeza de Vaca? No lo creo. Honestamente no lo creo. Pero bueno, vamos a acudir a quien nos interesa mucho, que es a la brigada. Muchas gracias. 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 Gracias.